a través de las redes sociales, en la página de Facebook, Instagram, al igual que en nuestras cuentas personales. Gracias y hasta mañana. A continuación, Noticias Cuatrovisión. Llegó Pedidos Ya a El Salvador, Club de Delivery número uno de Latinoamérica. El dueño es lo tuyo. El dueño es lo tuyo. El siguiente programa es Clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Esto es Noticias Cuatrovisión. Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Noticias Cuatrovisión. En el día martes 30 de marzo del año 2021, dos emergencias activas a esta hora del mediodía. Unas miniaturas alusivas a la semana mayor. Y tal como fue anunciado el fin de semana, hoy 30 de marzo inició la vacunación de profesores del sector público. Una vacunación contra el coronavirus, por supuesto. Raquel Castaneda tiene más detalles en el siguiente reporte. La vacunación contra el coronavirus, La calidez de nuestra gente solo puede compararse con nuestras playas. Y nuestra hospitalidad es infinita, como nuestra historia. Vive la ruta VAC Credomatic. Y apoyemos todos al turismo local. Beneficios, descuentos y promociones. Tan especiales como nuestra gente te esperan. Compra local. Ruge local. El Salvador, ruge con nosotros. VAC Credomatic. DC4 es información, actualidad. Lo más relevante del mundo de los deportes está aquí. DC4, el primer noticiero deportivo de El Salvador. En vivo, lunes a viernes, una de la tarde por Canal 4. Tradición en deportes. Green flag waves. And away we go. Un 12 world champion. At your front door. You are gonna want more. They're going to us that's just you. Esto es MotoGP por Canal 4, tradición en deportes. ¡Ela! Si no quiere que le agarre el corolladillo, mamayita linda, agárralo que yo le voy a decir. Solamente son tres pasos, no se adundo y anota. Te lo dice aquí la Tenchis, ponte boxo que te va. Uno, desaparen la mascarilla. Dos, aliviarse las manoblas. Dos, y tres, manténlas a la distancia, manténlas a la distancia, manténlas a la distancia por tu vida y lo de casa. ¡Ish! ¡A la mamayita ya sabe que se va y el corolladillo! ¡Da, da, 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 da! ¡Ish! ¡A la mamayita! Jueves, en vivo, el partido de la jornada en el clausura. Los tigres de Club Deportivo FAS siguen sin convencer y deberán sacar su casta para ganar al campeón Alianza, que quiere retomar el camino del triunfo. En vivo, FAS vs. Alianza. Jueves, tres de la tarde por Canal 4, tradición en deportes. Uno de los términos que se escucha mucho en los últimos años es el de tecnología limpia o ambiental. Le hará grandes beneficios. Mertes, en vivo, la eliminatoria mundialista de CONCACAF por el grupo D. Barbados es rápida y buscará sumar ante Anguila una trabajadora escuadra. En vivo, Barbados vs. Anguila. Mertes, cinco treinta de la tarde por Canal 4, tradición en deportes. Año a año, el impacto de fenómenos venibles. Martes, en vivo, amistoso internacional. Desde Austria, dos grandes de CONCACAF. Costa Rica sigue ajustando su juego y enfrentará a México, que continúa su puesta a punto. En vivo, Costa Rica vs. México. Martes treinta, dos de la tarde por Canal 4, tradición en deportes. No existen dudas de que la industria de ropa virtual... Mertes, en vivo, la eliminatoria mundialista de CONCACAF por el grupo D. Barbados es rápida y buscará sumar ante Anguila una trabajadora escuadra. En vivo, Barbados vs. Anguila. Martes, cinco treinta de la tarde por Canal 4, tradición en deportes. Jueves ocho de abril en vivo. El inicio de los cuartos de final de la UEFA Europa League. El Granada sigue sorprendiendo en el viejo continente y ahora enfrentará a un histórico. Manchester United, que tiene experiencia y la obligación de ganar. En vivo, Granada vs. Manchester United. Jueves ocho de abril, doce cincuenta de la tarde por Canal 4, tradición en deportes. ¿Quién no ha soñado con tener un robot? Miércoles, en vivo, la segunda fecha de la fase 2. Atlético Marte ha demostrado que puede dar la pelea. Y en el Cuscatlán enfrentará a Once Deportivo que quiere celebrar en su visita. En vivo, Atlético Marte vs. Once Deportivo. Miércoles, dos cuarenta y cinco de la tarde por Canal 4, tradición en deportes. ¡Gracias! 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 Esto es MotoGP por Canal 4, tradición en deportes. El Centro Médico de American Breeditia Estás viendo Noticias Cuatrovisión. Amigos, estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos. Obviamente tuvimos un inconveniente técnico, el cual ya fue superado. Estas cosas pasan cuando...